Hoy aparecía, que ayer se lo saltó, ya ha aparecido hoy, pues Ana María Aldón en su programa de fiesta diciendo pues lo último de Supervivientes, ¿no? Yo la veo como, hace unas frases que en realidad no las entiendo, no sé quién se las dicta o quién se las pone pero que no vienen ni al cuento, ¿no? De todas maneras veo una Ana María, no sé si es que me lo parece a mí o también lo podéis ver los demás pero la veo con una chulería grandiosa, como una subida de que se ha subido arriba como diciendo soy una persona muy importante, aquí lo que yo digo es lo que vale y no sé, la noto como hablando por muy encima de todo el mundo, ¿no? Con Aurelio Manzano hasta ahí en el programa también, unas maneras de contestarle con un gallito que nunca en la vida se había visto, no sé, contestar así con esto que normalmente siempre aparecía que luego se callaba y muy flojita así con la voz ahora no, levanta la señora la voz para arriba y no sé, la veo como muy subida no sé si es que se lo tiene creído de que como mírala, la ponen en todos lados cree que es un personaje que bueno, que es muy bueno y que la quieren porque vale mucho o no entiendo pero la veo como muy prepotente con mucha chulería y también pues bueno ha hablado, ha dicho, ella misma ha dicho que su hija como ha mentido ha incluso ha dicho lo de las abujas que dice que la hija decía que tenía miedo a las abujas y ella misma ha dicho que va llena de tatuajes, que eso, que no se lo cree nadie o sea que es que ella misma ha atacado a su propia hija pero bueno, también luego en el plató también a Alexia Rivas que no lo entiendo, ahora es tan amiguita que se le tira también a Aurelio Manzano cada vez que Aurelio Manzano ha querido hacerle una crítica a Ana María de su hija o de algo Alexia se ha saltado encima de Aurelio también y como defendiéndola llamándolo mal educado a él y no sé, pero vaya, yo no sé de qué va esta Alexia que ahora últimamente es como que favorece mucho a Ana María, no sé el motivo, vaya pero que no es la más indicada para favorecer a nadie, yo no sé si es que Alexia de alguna manera u otra busca que dice que si se va enfrentando a lo mejor con alguien también del plató o algo va a tener también que la llamen más y va a tener más protagonismo no lo entiendo, pero bueno, como a mí esta chica no me cae nada bien desde nunca entonces pues vamos a dejarlo ahí también ha salido a reducir lo del novio de Gemaldón, de que llevan pocos meses y como a Ana María la han estado preguntando y como aún ha querido salirse y contestar pero se ha notado desde lejos de que no sabe nada del novio dice que sí, que se lo había presentado su hija, que no quería saber nada porque le han preguntado por la edad del novio, no tiene ni idea le han preguntado si es verdad que se conoció como dicen en el sitio que se conocieron ella ha querido salir bien de la situación, pero yo he visto claramente que es que no tenía ni puñetera idea y es que además que quiere dar a entender que hay relación con su hija y yo creo que Ana María no ha tenido de antes ni de ahora no ha tenido ninguna relación con su hija lo único que ahora se han unido pues por decir vamos a hacer programas, vamos a meternos en la tele y vamos a ganar dinero ahí y ya está pero que hasta ahora madre e hija han hecho su camino cada una por su lado se le va todo, porque mira, mira, ni uno ni dos, cuatro tatuajes abuela, vamos, que no se tatúa la cara porque se dobla la aguja de lo dura que la tiene Raquel Mosquera se ha quedado tan relajada con la salida de mi hija del concurso que se ha quedado a medio vestir a ver si os fijáis vosotros en lo que se le ha olvidado ponerse a la mejor peluquera de la palapa bueno, la mejor, la mejor y la peor porque es la única que hay y si es que no se nos escapa una, se ha puesto solo un calcetín debe ser que Mosquera tiene un pie muy bonito, pero solo uno, el otro hay que taparlo a este paso se le va a tener que tapar también el ojo porque le ha salido un orzuelo o como ella lo llama en el ojo creo que me ha pasado que me ha salido un anzuelo porque sí un anzuelo o porque sí, o porque me ha picado un bicho o algo, porque también tenía como una picadura Raquel, si tuvieras un anzuelo en el ojo seguro sería la edición más gore de Superviviente y ahora atentos, porque a la hermana de Raquel Mosquera, que dice no tiene importancia pero no le sacáis un parecido a... a ver, Malena Malena, gracias, efectivamente vamos, se parece más a Malena que a su propia hermana yo que Malena tendría la mosquera detrás de la oreja y si a nosotros se nos escapa una, en las redes sociales, menos atentos al parecido que le han sacado a Jorge Javier la verdad que con este presentador nos ha tocado la lotería y con Ginés, el gordo y como soy el ojo que todo lo ve voy a resolver la polémica de la semana Supervivientes, Arraf y Manuel están más enfadados que el dueño del Titanic y no se ponen de acuerdo ni en la razón Realmente yo jamás en mi vida he mirado desafiante a nadie ni me hace falta mirarle al desafiante ¿Cómo harías tan mentiroso? Porque mi mirada es limpia y clara No, limpia no, limpia no A mí me has mirado desafiante donde la roca si te lo he dicho antes Y la verdad que estoy preocupada y tengo muchas ganas que llegue ya a España Más que me digan que es una fisura, en un principio era una cosa luego una fisura pero es que la inflamación que se ve es tal que yo dudo mucho que, bueno, no es que dude sino que me da miedo lo que puede haber debajo de la inflamación que a veces no se ve por la inflamación y eso es lo que me preocupa ahora Yo de verdad no estoy informada la única información fue la del último día que fue el jueves, el día de la gala y me dijeron que el domingo se despediría de los compañeros y creo que el martes ya está aquí en España entonces esperándola y para recibirla con mucho cariño y con los brazos abiertos como no puede ser de otra manera Lo que ella sintió en ese momento cuando le dicen que ella es una razón médica o sea, que ya no es que la organización piensa tal no, es que no puedes continuar y ahí me dio, francamente, mucha pena Es verdad que ella fue una muy buena superviviente estaba afanada por hacer todas las pruebas y por hacer esas cosas, hacerlo todo bien ahí tengo que decirlo pero también creo que sus modales y sus formas le estaban perdiendo y yo creo que va a ganar mucho porque a nivel de imágenes hubiese quedado mucho peor si hubiese continuado en el concurso con esa forma y con esos modales bueno, hay algunos que tienen peores modales o también podría haber aprendido un poquito más y haber apaciguado eso que le sale ese ímpetu que tiene yo gracias a Dios soy real y soy lo que soy no me voy poniendo a comentar por la esquina ay, vamos a comer arroz con pescadito para que la cámara me vea mirad chicos hemos quitado un tronco para que la cámara me vea eso es una falta de respeto yo te podría yo te podría no te podría burla y te invito que no vea tu perdón era finquillo de nada por el pescadito que te he pescado porque también te escuchas Raquel y la tía por el pescado Raquel y la tía por el pescado si no fuese mi hija la verdad es que a mí no me afectaría tanto lo vería incluso de una forma incluso simpática porque el salseo que ha dado yo no sé ahora con qué lo va a dar ¿sabes? no sé quién va a dar el salseo ahora que daba mi hija y además que se veía venir tú la ves de frente sabes cómo viene no va por detrás andando sigilosamente sin que nadie se dé cuenta como otros Ana María yo vuelvo a decirte entiendo que tú le has dado una educación pues si me lo vas a volver a decir no me lo digas porque yo soy de todavía no soy buena educación y eso no lo pongo en duda pero está claro que ella esas clases de educación de forma y de buenas modales ese día no fue para el colegio vale pues tú ese día no es tu clase cuando venga ya está no pero es que lo que no puedes decir es que es que a mí me parece simpática está graciosa porque da fuego no porque lo que tu hija está haciendo es que no ha dicho eso lo que estoy diciendo que si no fuese mi hija como una maledutada mira de verdad cuando venga le das tú la educación no yo no le tengo que dar la educación como tienes tanta tienes que que te sobra porque a ti te sobra la educación que se la das tú un poquito porque yo he hecho lo que he podido yo no le tengo que dar la educación porque no es mi hija es la tuya con lo cual pero como a ti te sobra que coja lo suyo querida yo he cogido lo mío yo simplemente estoy opinando con 17 años aquí en los brazos con 17 años en los brazos y le he dado todo lo mejor y mucho cariño no solamente se lo he dado yo sino que también se lo ha dado mi madre y se lo ha dado mi familia y tú a mí no me ves hablar de esa forma o me ves hablar de esa forma aunque no te creas que a veces tengo muchas ganas de responderte de esa manera muchas pero no lo ha sido porque tengo así me gusta que saque la patita que tengo ya un bagaje y tengo una experiencia y unos años que me han servido Ana María que espero que a ella también con los años se dé cuenta que se temble un poco que tiene que temblarse también es que bueno yo estoy aquí como espectadora pero sinceramente la educación no siempre la educación no siempre es que ella hable más exagerada no sé que tú muchas veces demuestras menos educación pisando a los compañeros no dejándonos hablar no no ahí te ha metido el alfuelo me va a dar clases de cómo hablar en un plató no mi vida cuando tengas un poquitico más de tiempo en un plató entonces en ese momento a lo mejor da clases y ni siquiera porque el concurso yo he visto que ella habla mucho de él está muy pendiente de cómo estará él afuera o sea que es una preocupación para ella que estén separados no no es una preocupación una preocupación sería su hija que es menor él no es una preocupación es un obvio o lo contrario mi pregunta es con todo el pasado tan complicado a nivel sentimental que ha tenido tu hija además con el padre pues como todos oye por favor se puede hacer una pregunta o si no se le estoy defiendo todo que hable a leche mira yo soy su madre dime la pregunta mi pregunta es tú crees que a él le va a venir bien cree que ella no pero mete la morcilla que ha metido a vosotras claro porque ha tenido un pasado complicado y turbio y todos lo sabemos turbio eres tú hombre perdóname no no ha tenido un problema con el padre de su hijo el padre de su hija el padre de su hija ha sido el único novio que ha tenido bueno ya está y te parece poco todo lo que le ha pasado con el padre de su hija pero puedes explicar tú que es lo que le ha pasado turbio tener una pareja sobre todo ella está todo está bien señores está muy bien mis compañeros les parece todo perfecto pero a mí que me va a parecer mal que me va a parecer mal que una charada de 17 años tenga su hijo Dios que le dé la gana que tenga estoy escuchando con mucha atención porque me interesa saber lo que tú crees que sabes de mi hija y de su pasado yo creo que ojalá tuviese mi hija un pasado más extenso pero conocí a una persona se enamoró y ha estado muchos años con esa persona que ha tenido una hija y habrá sido mejor o peor ha sido cosa de ella porque ella ya era adulta y era mayor de edad y ha sido lo que ella ha querido que fuese ella ha sufrido mucho con sus anteriores relaciones y esto es un bálsamo como tú dices en plural no puedes hablar porque ella solo ha tenido una relación con su relación ha sufrido mucho y esto es un bálsamo yo creo que sí Aurelio yo confío en que viva el amor tío Aurelio como se nota que no has tenido novios hijo porque es que de verdad como habéis podido ver yo no sé qué es lo que pasa con Ana María pero que le besan el culo todos los colaboradores de ahí no se puede atacarla no se puede decir nada en contra de ella con su hija van por el mismo camino y el único que se atreve a plantarle cara a decirle las verdades a la cara es Aurelio Manzano y míralo y se le echan todos encima yo sigo sin entender qué fuerza tiene Ana María a ver si al final va a salir que va a ser verdad y que tiene algo como se comentaba con algún directivo y lo llevan a escondidos porque no quieren que salga y ya está porque la verdad es que no se entiende bueno comentar dejar comentarios dar me gusta suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo